La hora de cegar ha llegado, pero quiero explicarle algunas cosas antes de entrar en ese detalle y vamos a orar primero, todos conmigo, con su Biblia en alto, si tiene un teléfono, préstemelo para que te lo santifique. Ora conmigo. Amado Padre Celestial, he venido a explicar mi casa sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, disierno, aplico y amo tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios es amor. Dios es santo. Sin santidad no podemos ver a Dios. Por eso la obra de redención se dio a través de la muerte del Cordero y la resurrección del Cordero. Nosotros tenemos el mensaje más hermoso, más poderoso y el único en cuanto a la salvación de la humanidad. A través de los tiempos, Dios ha obrado de tal manera que siempre Dios trae advertencias. Sí, de vez en cuando somos sorprendidos por situaciones, tragedias, etc. Pero en lo regular, en lo personal, siempre Dios trae advertencias. Cuando se trata de juicios en la humanidad, siempre Dios ha traído advertencias. La gran advertencia de parte de Dios es que va a llegar un tiempo en que en su iglesia los santos, los verdaderos, los que no estaban en stand-by, sino tenían ya su pasaporte bien sellado con la sangre del Cordero. Se van a ir. Y va a quedar la población del mundo y algunos van a venir al conocimiento de Cristo en esa época. Algunos van a decir, ¡ay! Tenía razón el viejo Jorge que nos predicaba tanto y yo sentaba y calentaba así ya todo el tiempo, llegaba ahí nomás a calentar. Tenía razón. Sí, es una gran tribulación. Mira lo que está pasando. Llegamos a este capítulo, antes de entrar en la gran ira de Dios y las siete copas que se desbordan, te hemos dado una pausa de eventos que pasan. Y esto es muy particular, porque la hora de secar ha llegado y esto se refiere justamente al tema de que toda persona que no recibió y toda persona que resistió el evangelio pasarán por esta prueba y va a ser algo muy difícil de tratar. Es decir, que como nunca en la humanidad había pasado cosas semejantes. Dios siempre advierte. El Señor advirtió en el tiempo de Génesis a un hombre llamado Noé. Él, sus tres hijos, empezaron a trabajar en un proyecto. Iba a ver un diluvio. Dios, Noé recibió gracia ante Dios y como recibió gracia ante Dios con este proyecto, empezó a trabajar. Imagínense la gente que pasaba y empezaban a reírse y se decían unos a otros. Ahí puede haber un ruidito raro, párenlo. ¿Qué hacen estos locos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están construyendo? ¿Qué? Entonces, imagínense la burla, el chiste, la broma. Pero Noé es un hombre de fe que quedó ahí en Hebreos 11 dentro de lo que es el pasillo de la fe. Noé persistió con sus hijos y terminó. Cuando empezó la lluvia, fue tiempo. Y en todos los animales, a veces fue a entrar, fue tiempo de cerrar el arca. Toda esa gente que pereció, Pedro nos habla que van a recibir en el futuro, pero ya no para ser salvos, sino para condenación. Imagínense ¿Cómo Dios siempre advierte? Después, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios dio advertencias. Mandó a Moisés. Hubieron diez plagas. Faraón se le endurecía el corazón, Dios lo permitía. Y duró diez plagas. Salieron de las diez plagas, salió por fin Israel. Pero Dios advirtió. A través de los tiempos, también, dentro del tiempo de los reyes, siempre Dios advirtió. A través de los profetas, siempre Dios advirtió. Ah, me pasé a Sodoma y Gomorra. Voy atrás. Cuando Sodoma y Gomorra, Dios advirtió. Mandó ángeles y encontró nomás una familia justa en Sodoma y Gomorra. Lot, sus hijas y su esposa. Y llegó el ángel, los ángeles, a sacarlos de la ciudad. Y eran tan que ocupiscencia había tan fuerte en ese tiempo, el pecado, la inmoralidad, que querían ir tras de los hombres que vieron a estos y querían hacerle daño y aún Lot los entró y le advertía detrás de la puerta, no toquen a estos hombres, les prefiero dar mis hijas. Así de terrible era la cosa. Y Dios advirtió a Sodoma y Gomorra y sacó a Lot. La esposa de Lot se puso a curiosear, era curiosa, como colombiana, creo que era. Miró atrás y quedó hecha en sal. Dios siempre advierte, Dios siempre te va a hablar. Dios te habla primero que todo a través de las Sagradas Escrituras, a través de la naturaleza, a través de circunstancias, situaciones, alabanza, adoración, oración, ayuno, Dios habla de muchas maneras a tu vida. Siempre Dios, su carta de amor también tiene una carta y la carta de amor es también una carta de advertencia porque Dios siempre obra en medicina preventiva. ¿a cuántos de ustedes prefieren tomar una medicina que lo prevenga de una situación de que tengan que haber la medicina después del daño? ¿Qué prefiere? ¿La primera o la segunda? La primera. Si tu médico te receta algo para mantener tu presión arterial normal, tómala. He visto más y he escuchado más personas tratando con temas de ataques al corazón y otras personas me están llamando gente con temas de personas que han tenido derrames cerebrales. Dios en su sabiduría y en su infinito amor y en su gran misericordia nos trae siempre advertencias lo vimos con Noé el diluvio después lo vimos con Lot Sodomán Gomorra después con Moisés en Egipto saliendo con la gente también el Señor habló en los tiempos de Jonás a Nínive que se arrepintiera y Jonás no quería dar el mensaje iba para otro lugar le tocó devolverse por donde Dios quería que se fuera y llegó a Jonás aún resistiendo la voluntad de Dios dio el mensaje y Jonás esperaba que hubiera destrucción pero la gente en Nínive se arrepintió porque el arrepentimiento trae salvación en los púlpitos hoy se habla mucho de venga a ser salvo pero sin arrepentimiento no puede pasar eso para que haya salvación tiene que haber arrepentimiento sincero porque la restauración que viene de Dios es completa él pagó todo el precio él dijo consumado es obra completa paga por el Señor y su respuesta es un arrepentimiento sincero ante él uno puede hacer tu espiritualidad como cuando compras tu carrito 72 pagos entre más usted se acerca a Dios más la gracia de Dios se acerca Dios advierte él usa muchas maneras de advertirnos en especial su palabra él nos dice que en los posteros tiempos habrá una gran tribulación ¿a quién advierte su Señor? a Jonás a Jeremías a Ezequiel no a su iglesia cuando hoy estamos en los últimos tiempos lo que es el la ONU gente se une se reúnen para hacer un cálculo de cómo están los tiempos finales y ellos son seculares ojo ojo están en contra de la iglesia ojo y se unen con el tema de que hay un reloj y ellos lo usan como una escala ¿cuánto falta para las 12? las 12 es el final entonces ahí ponen todos los factores ahora que está de moda el tema del clima nos dijeron que no hay no sé como 40 tormentas de huracanes en esa temporada hasta ahora han habido dos esperemos que no vengan más pero es el tema de hoy bueno es el clima el cambio de clima Jesús nos advirtió en Mateo 24 nos dijo bien claro el Señor que habrán rumores de guerra que está pasando en Filipinas con China China tiene un lugar muy estratégico ya China es dueña de Panamá ¿sabían eso? ajá ellos se dueñaron del canal porque hicieron una negociación en Panamá y son dueños del canal de Panamá están tratando de convencer a Nicaragua ahora para sacar otro canal China está tratando de hacer todo lo posible por lo que es todo el mar donde está Filipinas que puede afectar a Australia y a Nueva Zelandia a dueñarse de esa área y ya están proclamando de ellos le llaman algo como la ley 9 que parece un 9 que le pertenece a ellos están buscando pleito porque están viendo la debilidad de este país es la verdad rumores de guerra ya sabemos lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en Israel y está por pasar en Israel algo grave están planeando todas las maneras levanten como yo oren digan señor ninguna más forjada contra Israel prosperará usted tiene un poder de oración impresionante pues señor se desbarata toda conspiración contra Israel que conspirar contra Israel lo hará sentir y caerá delante de Israel ore por Israel bendito los que oran por Israel entonces porque Dios advierte porque Dios es justo Jesús venció a Satanás diciendo escrito está Dios ya lo declaró y por eso tenemos el apocalipsis porque escrito está nada va a haber de sorpresa porque ya está escrito entonces los que venían aquí los domingos y ya no va a estar el pastor y no sé cuántos van a estar o no estar solamente lo sabe Dios yo no sé lo único que sí sé es que van a decir tenía razón el tipo ni el lío en que estamos ahora y por qué no atendimos por qué no apoyamos por qué no nos integramos entonces antes de entrar en versículo por versículo acuérdense que Dios advierte Jesús dijo Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a tus mensajeros que Dios envía cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus pollillos bajo las alas pero no quisiste pues miren el lugar de usted va a quedar abandonado y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que se diga bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús ya viene pronto por su iglesia es inevitable cada vez la corrupción las mentiras cuando yo crecí en este país pensé siempre mi padre decía tenemos que salir de Colombia porque Estados Unidos está muy bien y Colombia se va a volver comunista mi papá siempre decía tenemos que salir de aquí tenemos que salir de aquí mi padre ya un hombre mayor se aventuró a venir a este país somos siete hijos imagínense hoy que miro atrás digo mi padre era un valiente atreverse venir llenar todas esas documentaciones en el tiempo que a uno le miraban hasta los dientes ahí yo me acuerdo cuando uno peía la visa residente le miraban hasta la dentadura y bueno y oramos mucho por esta nación porque está oliendo a comunista últimamente van a querer ponerle precio a las cosas el gobierno y no dejar el mercado libre cuando usted pone precios a las cosas la gente cubana sabe los que vivieron allá no es cierto yo una vez me encontré un muchacho y le dije oye y como vas que y que hay de tu vida no yo vine a bien no sé qué bueno chico caballero tú qué bien comes pollo pescado no no como pescado carne no como pescado ah no como carne ah usted es vegetariano no soy cubano eso se viene para acá las filas y eso se viene porque esa nación debe caer para que todo lo que se hagan las profecías se dé somos la última contrarrestante de países libres esta nación otros pretenden pero no lo son Dios va a juzgar al mundo entero y este juicio es para los impíos y aquí estamos en el capítulo 14 es para los impíos Pablo nos dice en hechos y ya vamos a entrar de nuevo versículo por versículo por cuanto a establecido Pablo hablando en Atenas capítulo 17 versículos 31 al 33 cuando ha establecido un día el cual juzgará el mundo con justicia por el cual el varón a quien designó Jesús obviamente dando fe a todos con haberle levantado a los muertos pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos unos se burlaban ajá ajá lo que siempre pasó con lo mismo que pasó con Noé y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez cuantos de ustedes han compartido a Cristo y alguien postergó háblenme otro día de esto por ahora déjeme tranquilo y así Pablo salió en medio de ellos más algunos creyeron va a haber un tiempo que se iban a creer juntándose con él entre los cuales estaba Dionesio el aeropajita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos gracias a Dios que no soy italiano ni griego porque los nombres son muy difíciles bueno italianos no tanto los griegos sí entonces Pablo nos advierte la importancia de nosotros ganar personas y vamos al versículo 14 de Apocalipsis 14 y empezamos 14 14 vine y aquí una nube blanca y se la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda ¿para qué es una hoz? para cenar ayer pasé por el frente de la casa de mi hijo y estaba mi nuera trabajando con él allá afuera en su yarda y estaban cortando una planta que es bien hermosa que huele como a menta y es un tipo de pasto grande no sé el nombre no soy bueno para eso aunque le dije déjame sacar la foto porque la quería para esto no se quiso dejar la foto eso lemongrass pero estaban cortando ellos para dejarlo bien bonito bueno el corte que viene es para acabar y se va a escoger entre toda la gente que ha resistido y que ha sido reacia y que ha sido rebelde contra el evangelio en Daniel 13-14 Daniel tuvo esta visión siglos antes de que pasara dice miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lengua le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino que no será destruido tú y yo tenemos a favor que estamos en el verdadero evangelio porque la verdad el camino y la vida él es Jesús mientras que otros confían en religiones confían en agüeros en supersticiones nuestra confianza está en el señor porque él dice en el salmo 34 bendito el hombre que en él confía tome valor y tome confianza que Dios te ama y que Dios restaura tu vida tal como entraste en esa puerta y del templo salió otro ángel versículo 15 clamando en gran voz a que estaba sentado sobre la nube mete tu voz y siga porque la hora de cegar ha llegado pues la miez de la tierra está madura Joel otro profeta que envió Dios trae esta profecía de los tiempos finales y Joel 3 3 al 14 dice echa la voz porque la miez está ya madura vení descende porque el lagar está lleno rebosan las cubas porque mucha la maldad de ellos muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor muchos son los que están en el valle de la decisión aquí ven un toque personal se dice que la iglesia comparte su fe el porcentaje de los que vienen a la iglesia solamente el 4% de los que vienen a la iglesia los domingos comparten a Cristo ¿por qué pasó con 96% de los demás? te voy a decir algunas razones algunos no comparten porque tienen el temor que no saben suficiente creen que necesitan haber leído Génesis y Apocalipsis completamente para poder compartir su fe y no es así Pablo recién convertido ¿cómo compartía su fe Pablo? por su testimonio su encuentro personal con Jesucristo cuando usted quiere compartir un Cristo vivo comparta tu testimonio de lo que Dios ha hecho en ti porque Dios está en restaurar vidas y Él va a restaurar tu vida donde quiera que esté en el momento que esté la decisión que esté el reto que tengas Dios te va a restaurar ¿y cómo se da eso pastor? primero abra tu boca Él te la va a llenar recién convertido hemos dicho recién que fui bautizado por Espíritu Santo para ser más claro ya adulto tan impresionado estaba yo de compartir del Señor aunque no conocía todas las todas las palabras del Señor no la conocía pero tan pronto regresé a los caminos del Señor y empecé a leer la palabra y todo me agarró ese primer amor y yo trabajando en un banco tomé unas vacaciones sin pago y saqué mis pasajes para ir a Bogotá Colombia Colombia y no iba de paseo me aguanto tres días después tengo que regresarme no me aguanto ese ruido allá nací allá pero canto como Facundo ni soy de aquí ni soy de allá cuento es que fui con el deseo de compartir el Evangelio lo poquito que yo sabía con mis primos familiares fui a los que eran de estratos seis y fui a los de estratos tres y compartí Cristo igual porque en Cristo no hay excepción de personas y algunos me escucharon yo tenía un primo que recibió a Cristo es un decano de la universidad javeriana y y era era maestro de estadísticas y una vez lo presenté a un amigo mi primo es maestro de estadísticas no ese tipo me me rajó y yo fui allá había en Bogotá un edificio grande a un séptimo piso el edificio de Bianca y él trabajaba ahí y tenía una oficina grande y me dijo Jorge siéntate tú ves todo esto yo estoy muy deprimido estoy muy cansado de este lugar yo ah sí que una cosa que otra él era gerente de la caja agraria en ese entonces yo le dije ¿puedo orar por ti? claro y oré por él pasaron unos días y volvió a llamarme dijo hey voy a venir con olivita y vuelvas necesito que otra vez me eche esa oración que me hizo tan linda ¿no? un hombre de Dios muy buen hijo ese hombre muy bendecido fundó universidades allá en Bogotá y le prediqué a gente también con bajos recursos y eso es interesante a más algunos me dijeron se burlaron se volvió loco el primo Jorge es un primo loco y otros aceptaron y otros pausaron vuelvo otro día pero ¿sabe qué? mis manos están limpias porque les prediqué el evangelio usted no está para convencer a nadie la convicción viene del Espíritu Santo usted abre su boca y Dios te usa para que gente venga al conocimiento de Cristo Jesús el verdadero el único el alfa y el omega y el que estaba sentado sobre la nube metió su oso en la tierra y la tierra fue cegada usted no quiere que gente se pierda esa es la primera razón porque muchos ah no es que no se es suficiente otra razón es duda no estás seguro tú mismo no estás seguro yo cuando estaba en la universidad de Houston en mi último año siempre trabajaba los veranos estudiaba y trabajaba y me acuerdo que el pastor Cantú ¿dónde estaba el pastor Cantú? era gerente de una empresa allá de seguros que todavía existe American National Insurance muy buena y él me dijo ¿quieres trabajar conmigo este verano? claro que sí bueno hay que hacer me entrenó todo eso entonces yo iba y vendía trataba de vender y colectaba es lo que más me gustaba ir a colectar me tocó los barrios más difíciles me tocó un barrio Third World si algunos no saben qué es Third World los invito vayan a evangelizar allá me tocó ese barrio no era peligroso era súper peligroso y más que ellos sabían que yo entraba y llevaba un monedero porque a veces me pagaban en efectivo el premium Dios siempre te cuida siempre te cuida el tema es que yo no vendía el seguro porque no creía en el seguro ¿me hago entender? entonces algunos de ustedes se sienten muy cómodos en la iglesia por razones otras para que vea a mi papá para que vea a mi mamá para encontrar novio para encontrar la que no era y no compartes a Cristo porque en verdad no lo conoces tienes dudas de tu propia fe de tu propia salvación tienes esas dudas entonces tienes que salir de esas dudas y pegarte a la unción del Espíritu Santo hay que nacer de nuevo para compartir a Cristo y la razón porque yo no vendía ese seguro nomás colectado porque no creía en eso Dios no le ha mandado a usted a vender seguros o si ustedes venden seguros gloria a Dios por eso pero cuando estoy hablando de la fe Dios te ha mandado a compartir a Cristo mientras que un seguro es para la vida aquí se llega a morir no hayan costos el compartir a Cristo es para la vida aquí vivirla en abundancia y tener vida eterna en él compártalo hay mucha gente que necesita entrar al reino de Dios a través de usted compartirlo a Jesús con ellos otra razón otra razón que la gente no comparte a Cristo esta es la fuerte pónganse en cascos por favor pónganse en el cinturón por favor ámeme después lo que voy a decir la razón porque hay personas que están alrededor suyo que usted tiene influencia con ellos que los conoce que Dios le da un tiempo con esa gente muy oportuno ¿sabe por qué? alguna gente espero que no estén no hay ninguno aquí espero que ninguno pero si hay alguno prendanlo reciba esta exhortación de parte de Dios no hay ni por pereza que peca más por omisión que por comisión hay personas que se acercan a ti y Dios se las mandó y es sencillo empieza con cosas bien sencillas no es complicado una vez estaba con un pastor amigo mío y llegó una mesera una morenita bien graciosa buena gente en Crackerboro él la miró le dijo como tiene su rótulo ahí el nombre lo que se llamaba Michelle Michelle hay algo que pueda orar yo por usted nosotros podamos orar por usted y arrancó a llorar mi mamá está bien grave en el hospital no la ha podido ver por cuestión de trabajo se llama así tiene esto y los tres ahí oramos en Crackerboro compartimos a Cristo complicado absolutamente no ni tu diploma de teología absolutamente no simplemente obedece al Espíritu Santo y deja tu pereza espiritual comparta a Cristo pero también hay otro tema porque algunos no comparten a Cristo y aquí está el más fuerte que la pereza habrá uno más fuerte que la pereza sí hay uno más fuerte el testimonio yo tan pronto acepté a Cristo me demoré en hablar de él un poquito en el banco donde yo trabajaba porque yo era parte del grupo con el vicepresidente y otros que nos reuníamos a un lugar a tomar café uno fumaba yo nunca he fumado uno fumaba yo me tomaba mi café y era broma tras broma verde dura contra toda la secretaria se mire como una vestida y burlándose y no sé qué y bromas muy fuera de lugar ya cuando acepté y fui yendo al Espíritu Santo ese grupo dejó de ser mi grupo y en el banco establecimos un nuevo grupo un grupo de estudio bíblico los miércoles en la mañana y sabe que de ahí salieron dos pastores yo y uno pastor negrito que era en seguridad yo tenía una iglesia grande Betel Betel Church en South Post de miles de personas August Walter se llama él y de ahí salimos hace ya casi 40 años y empezamos a compartir a Cristo en el banco y por qué oramos si la gente nos daba peticiones y todo empleados no hablamos en el público porque te prohíben y entienden hay cosas que respetar que es Cristo pero es tan hermoso y tan sencillo compartirlo y hay un gozo tan extraordinario cuando alguien viene al conocimiento de Cristo su vida cambia para siempre no importa qué tan intelectual nosotros tenemos siempre hablo de esto de una pareja que teníamos amigos de parranda éramos amigos de parranda paratora parranda parranda todo el fin de semana aquí y allá parranda saludable no las que hacen hoy la gente y un día cuando nos liban empezamos a ir a la iglesia invitámonos y ah pero será que vendrán nos invitamos le dimos la dirección y llegaron el primer servicio nosotros mirando así a la expectativa qué va a pasar qué va a pasar recibieron la palabra de Dios aceptaron a Cristo y salimos hasta el sonamiento abrazarnos y el hombre que era súper alto un tolimense grande llorando y agradeciendo por la invitación yo pensé que nada me iba a pasar ese era mi pensamiento no tenía la fe para eso pero el Espíritu Santo obró en él sólo una invitación logró que él hoy en día y su familia ellos sean salvos maneje bien tu testimonio si hubiera seguido con lo de las bromas nunca podía decir que era cristiano ya me hago entender hubiera comprometido mi nacimiento en Cristo Jesús hubiera ensuciado mi cuna feo cierto no hay nada tan lindo como apasionarse por Cristo salió otro ángel versículo 7 del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió el 18 y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a una gran voz la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda pendime los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras cuando ustedes plantan una vid se aceptó hasta de vacaciones pero él enseñó a mi esposa cómo plantar uvas y está creciendo están bien lindos me dijo va a pasar uno o dos años antes que te den fruto listo y la belleza de eso es que ahora contemplamos por la ventana de su cocina cómo se está trepando la vid bellísimo disfruto de eso con mi café salvadoreño como muchas fueron esta mañana que dieron aquí pero cuando una uva se empieza a podrir ¿cierto? podrir el resto de las uvas ¿cierto? y pierde su uso toda esta gente que está dañando con este mundo que hay el mundo quiso manchar el nombre de Jesús y burlarse de Jesús en las olimpiadas pero Dios levantó testigos una niña de patinaje que ni habló con solo lenguaje habló de que Cristo es Señor y que hay que recibirlo como salvador Sidney McCauley una gran soy fanático de ella ahora testifica de Cristo súper lindo varias jovencitas morenitas dejaron esta nación por lo alto y no pueden refutar los periodistas cuando entrevistaron a esta gente que era un testimonio de Cristo y todos los que se burlaron con la ceremonia se quedaron con los crespos hechos porque Dios tenía un plan y por eso no se afane cuando ay lo que pasó calma Dios va a obrar porque Dios sigue obrando buscando y llamando arrepentimiento y fue pisado lagar fuera de la ciudad del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios millas de la altura de donde quedan los frenos de los caballos eso va a ser como un río de sangre Isaías lo advirtió Isaías 63 3 al 4 dice y he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo los pisé con mi ira y los oye con mi furor su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón el año de mis redimidos ha llegado dice el Señor el año los que son redimidos van a ser apartados de esta cosecha de lo que son los impíos en Apocalipsis 19 15 dice de su boca sale una espada aguda o sea el Señor para herir con ella las naciones Pablo lo explica de una manera extraordinaria en Hechos 17 26 27 cuando Pablo está en Atenas mira lo que dice Pablo y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos o sea que Dios puso los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Dios está cerca de tus labios porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque el linaje suyo somos Pablo Pedro lo dijo somos real sacerdote linaje escogido pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan amén que se arrepientan es lo que está buscando Dios de cada uno de nosotros de su boca sale una espada vuelvo a Apocalipsis 19 15 para herir con ella a las naciones esta advertencia de cegar toda la tierra significa todo el mundo toda lengua todo pueblo toda nación de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios todopoderoso y su vestidura y su muslo tienes en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores él es jesucristo nuestro señor hago un llamado hoy los que vienen pianistas y demás digamos un momento de quietud mientras que vienen los pianistas dice la palabra del señor en el salmo 34 los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados busqué a Jehová y él me oyó y él me libró de todos mis temores para los que son nuevos aquí la palabra Jehová fue un injerto que se hizo entre el antiguo hebreo donde solo hay consonantes que suenan como cuando tú respiras para nombrar al padre y había un nombre que se usaba en el antiguo testamento Adonai y a través de los tiempos en las sagradas escrituras decidieron poner el nombre Jehová para que uno piense que aquí somos testigos de Jehová no aquí somos los testigos de Jesús pero quiero decirle amada iglesia no hay nada más hermoso de dar tu vida a Jesús de entregarte a él yo lo hice a los 12 años y aunque me aparté por un tiempo regresé él me recibió y me ha bendecido mucho el Señor mucha paz hay para aquellos que aman al Señor los que confían en su palabra todo rostro agachado haga un llamado especial yo no estoy invitando que sea miembro de esta iglesia que sea religioso te estoy invitando a una comunión te estoy invitando a una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores en nombre Jesús mi amado Jesús te invito a que participes y entregues tu vida deja tu razonamiento entregue tu cuerpo al Señor tu alma y tu espíritu que es vuestro culto racional los invito en este momento todo rostro agachado venga Jesús y si tú quieres hacer ese cambio hoy y dar un paso mire mire algo muy lindo ayer tuve una conversación con una jovencita que entró a la universidad que estimo mucho porque su padre fue muy importante para mí y ese fue con el Señor Mariana yo hablaba con Mariana le decía Mariana solo se requiere un paso en la dirección correcta para el cambio un solo paso lo mismo hoy se requiere un paso de fe arrepiéntate de tu pasado de tus locuras de tus dolores ven a Cristo el sana el libera el transforma y el cambio dice la palabra que si con nuestra boca confesamos y creemos nuestro corazón que Jesús es Señor y que Él muriera si tú al tercer día serías salvo vamos a orar todos juntos en oración amado Padre Celestial gracias por perdonar mis pecados me arrepiento de ellos y acepto a Jesús con mi Señor reconozco que hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida gracias por hacerlo Señor en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén